Ya es una costumbre que cuando uno hace un trabajo de reportaje de investigación, de denuncia de algo, pues recibimos decenas de casos similares. Uno hace una parada, toma un respiro, da oportunidad a que en caso de que sean cosas públicas, pues las autoridades tomen cartas en el asunto, resuelvan la situación, inicien una investigación, tomen medidas de lugar. Pero sucede de que ya es hora de volver a retomar el tema y saber qué han hecho las autoridades referente a lo denunciado por el programa hace unas semanas atrás. Y se trata de los médicos falsos, que tienen títulos falsos. Es hora de hacer un gran operativo para lograr de que esto no siga así. Nosotros vamos a tener una serie de esos trabajos comenzando nuevamente esta semana. Quiero decirles que el trabajo que vamos a presentar, la entrevista de uno de estas personas que dicen ser psicólogos, educadores, que hayan estudiado neurociencias, parecen una gran eminencia realmente por los títulos que presentan, uno se sorprende de la capacidad que tienen de convencimiento de que eso es una realidad. Y de esa forma, esa situación psicológica de afirmación te hace hasta dudar, cuidado si estamos bien o estamos mal, pero realmente solo queda en eso, en esa actitud de una persona que se sabe que no está haciendo bien, pero que tiene la capacidad de reaccionar como si lo estuviera haciendo. Se cree su propia mentira. Este es un buen ejemplo de lo que vamos a presentar. Una joven, 30 años, que dice haber hecho PHD, maestrías, cursos y trabaja con niños autistas y no es nada de lo que ella dice ser. También iremos a Salud Pública para saber qué está haciendo la comisión creada en 2022 para amortiguar esta situación y ordenar las cosas en referencia a los médicos en República Dominicana. Y un punto interesante, no solo la medicina general, sino también las especialidades que vienen supuestamente con títulos de otros países y que hay que buscar la forma de que a través de salud pública se pueda lograr que estos supuestos médicos con títulos que vienen de afuera pues puedan presentar esto a instituciones que tienen que ver con eso para que sean validados, porque si no, no podrían ejercer. O sea, parece mentira que todavía en pleno siglo XXI estemos hablando de esto, pero es así, lamentablemente. Vamos a ver este reportaje, el inicio nuevamente de esta serie de los médicos con títulos falsos. Hola, ¿cómo está usted? Deme un permisito, por favor, un momentico con la mami que estoy en consulta. Sí, pues no. ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver. Deme un momentico, espérense. Espérense. ¿Qué pasó? Además de ser pastora de la iglesia Somos Adoradores, Elizabeth Silverio Siliem es CEO y directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Conglan, ubicado en la calle Josefa Perdomo de Gascue, que según su registro mercantil fue creado en diciembre del 2021 junto a su esposo y socio, David Baezo Rilla, con el objeto social de terapias psicopedagógicas. ¿Tienes alguna condición con tu niño? ¿Te has preguntado sobre su neurodesarrollo? ¿Tienes alguna cuestionante sobre su cognitividad y efectividad cognitiva? Pues nosotros estamos aquí para ayudarte. Trabajamos con terapias del habla, trastornos de aprendizaje, autismo, TDHA, entre otros. En la página de Facebook del centro, su CEO exhibe una impresionante formación académica que la muestra como una eminencia de las neurociencias en el país. Pero antes de pasar a detallar su amplio currículum, es importante explicar qué son las neurociencias. La neurociencia cognitiva es una base, o sea, nace de lo que es la neurociencia general, el estudio del cerebro humano. Y en la cognitiva lo que se hace específicamente es que se ven los procesos en las capacidades humanas. Nosotros los seres humanos tenemos capacidades básicas, como por ejemplo, la capacidad de comunicarnos, el lenguaje, las capacidades de memorias, las capacidades atencionales, de percepción, motoras, y también, por supuesto, la socialización. Esta especialidad tiene como carrera madre a la psicología, por lo que un especialista en neurociencias debe ser psicólogo primero, aunque se dan casos de otros profesionales que se forman en el área y se aplican estos conocimientos a sus carreras como los médicos generales. Pero esto no los faculta para brindar terapia. La ley 2201 del Colegio Dominicano de Psicología es muy clara referente a eso. En el artículo 7, tú estudias psicología primero, luego te haces una especialidad en una maestría para poder ejercer terapéuticamente. ¿Qué es terapéuticamente? En un contexto de consultorio clínico, dando un servicio a pacientes, aplicando tus técnicas, y luego, por supuesto, tú puedes ser doctor, en este caso, en neurociencia cognitiva. Especialistas en neurociencias confirman que toda esta formación conllevaría mínimo unos 10 años continuos. Pero según esta descripción que muestra en su página web, a la corta edad de 30 años, Elizabeth Silverio es una joven prodigio de la psicología, de la neurociencia. Pues en la página de Facebook del Centro Congland, dice ser doctora en neurociencias, modalidad de intervención cognitivo cerebral, áreas clínicas y pedagógicas en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra, con máster en administración, gestión académica y creación de maquetas corporativas, educativas en el campus West Indies University, en Antigua, un Ph.D. en neurociencia infantil y general, con especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidades del desarrollo. Especialista en el área neurobiológica, neurocognitivas y neuropatológicas de la Universidad de Florida. Máster SD de modelo de inclusión, mención educación especial en la Universidad West Indies de Barbados. Especialista en estructura terapéutica y creación de tratamiento de intervención en la Universidad de Valencia, en España. Y un posgrado en actualización de la modalidad psicología millennial. Usted es psicóloga, que fue la pregunta que le hice. Es psicóloga, es psicóloga. Yo soy neurocientífica. Pero para ser neurocientífica, que es una especialidad... Tengo que tener la base de, soy doctora en educación y neurointervención, y neurointervención. ¿Dónde? Usted no es psicóloga. Usted no tiene, usted tiene S4 dominicano. S4 dominicano. No. Sin embargo, tuvimos acceso a este recibo de pago de consulta neurocognitiva, en la que establece que el proceso fue aprobado por la doctora Elizabeth Silverio, con el S4667709, el cual, sorpresivamente, no es del Colegio Dominicano de Psicólogos, Codopsi, sino que aparece en la base de datos del Colegio Médico Dominicano, y corresponde a una doctora en medicina que tiene un nombre muy parecido, Karen Elizabeth Silverio Peralta. Ante la incapacidad de justificarse, se excusa alegando que este número es un S4 internacional. Usted está haciendo... Usted está utilizando el S4 de una familia suya, que tiene el mismo nombre... De una familia mía. O bueno, o tiene el mismo nombre suyo, Elizabeth Silverio. No, 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 yo creo que aquí hay una confusión. Déjeme buscarle los documentos. Esa señora, que es la dueña de ese S4, se llama, igual que usted, Elizabeth Silverio Peralta. Deme un segundo. Pero usted es S10. Deme un segundo. Y usted utiliza un S4 sin estar homologada en este país. Deme un segundo. Sin ser psicóloga en este país. Deme un segundo. Y sobre todo... Si lo soy, estamos validados con Codopsi para el trabajo del mismo. No es verdad. Todo esto ellos lo tienen. Lo traducimos, buscamos los traductores legales para poder hacer la patente aquí y hacer el cambio de S4 internacional a S4 legal. Sigue insistiendo en que ha iniciado los trámites con el Colegio de Psicólogos. No, estoy en el proceso con el Codopsi que fui ayer para hacerlo con ellos aquí. Sin embargo, contactamos a Codopsi para comprobarlo y nos enviaron esta certificación del 18 de mayo del 2023, dos días después de cuando ella supuestamente había ido, donde hacen constar que en sus registros de miembros no reposan informaciones de Elizabeth Silverio Cilien. Por eso seguimos insistiendo en cuál es su formación. Usted es neuropedagogo y neurocientífica. Trabajo con el área de niños con condiciones especiales. Tengo un equipo de psicólogos que trabaja conmigo. Mi caso es trabajar la parte pedagógica, la parte de tratamiento, seguimiento al niño en los casos que tienen que ver con autismo, con TDA, con condiciones especiales. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde estudié? En Antigua y Parú. Yo vengo de allá, mis abuelos son de allá, llegué aquí con 21 años. No entiendo la... O sea, estoy un poco nerviosa, no por nada, sino por la invasión. Que la señora es una enviada de usted. No estoy entendiendo el proceso. ¿Usted es doctora? ¿Perdón? ¿Usted es doctora? Le puedo explicar y le puedo sacar todo a mis partes. Sí, yo soy doctora en neurociencias, soy doctora en neuropedagogía e intervención. Según este currículum que yo tengo aquí, usted es una eminencia. Una eminencia, la felicito, una eminencia. Pocos especialistas en el mundo tienen todo esto. Pero entonces si yo no estudié, den un segundo. Durante nuestra visita al centro, que además brinda terapias sin la licencia del Ministerio de Salud Pública, procede a mostrarnos los supuestos certificados de las numerosas especialidades que ha cursado y que están colgados en la pared. Eso es una carta oficial del gobierno de allá. Vamos a validar. ¿Qué es esto? Es importante que lo busquemos, cada cosa. Y la veamos. Pero aquí lo que dice que usted estudió secundaria, señora. No. Secondary en... Disculpe. Mira aquí. Mira, discúlpeme, discúlpeme. Caribbean Examination Calls y Miss Salud graduate from the University of Florida. Míralo aquí. Se refiere a esta comunicación firmada por una directora de educación de Antigua, Jonam Graham, que no es un título universitario, sino una carta dirigida al Departamento de Migración del Aeropuerto de la Capital de Antigua del 2022 de marzo para facilitar la verificación de los aeropuertos y establece lo siguiente. Esto es para verificar que Elizabeth Silverio Sillien asistió a la escuela secundaria Clark Hall a través de una beca de la escuela primaria TN Kimo. Ella indica, según la carta, no es que se haya confirmado, sino que ella dice que más tarde se transfirió a Christian Faith Academy. Reiteramos, la funcionaria se refiere a que ella afirma tener esa formación, pero no que lo está certificando. También causa suspicacia que la supuesta especialista necesite este documento para viajar a Antigua, cuando nos había dicho que era ciudadana de ese país. Continuando con su descripción, en la página web afirma que también hizo una especialidad en las áreas neurobiológicas, neurocognitivas y neuropatología en la Universidad de Florida. Pero el supuesto título de esa academia que nos muestra no se refiere a esa especialidad, sino a un presunto doctorado en neurociencia en dirección educativa y estructura escolar obtenido supuestamente en el 2015. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años yo tengo? 30 años. 30 años. Entonces, en 2015, ¿qué yo hice? ¿Cuántos años usted tenía en 2015? Vete, espérense, que no he terminado de leer. Dame un segundito. Yo se la voy a buscar aquí, que está igual. Pero, vete, a ver, 2015. ¿Cuántos años usted tenía en 2015? Háganme un cálculo rápido, que no puedo. Si usted tiene 30 años, eso hace 7 años, 8 años. Dame un segundo, dame un segundo. Yo tenía 23 años. Dame un segundito. ¿Y yo piso un qué? Un PHDL. Dame un segundito. Yo tengo un... Perdón, perdón. Yo terminé la escuela a los 15 años. Usted me... Dame un segundito. Permítame acá. ¿Y cómo no sabemos que eso es falso? No, pero eso es simplemente validar. No habría necesidad de validar con la universidad porque a simple vista el certificado luce falso. Empezando por las faltas ortográficas que resultan imposibles que aparezcan en un título de una prestigiosa casa de altos estudios. A esta palabra en inglés le falta una C. La palabra off coloca un cero en lugar de una O. Y la fecha la pone en español, no en inglés. O sea, 19 de noviembre. Cuando saben ustedes que en inglés habría sido noviembre 19. Y por si fuera poco, aparece el logo del EHU, Universidad del País Vasco. Una comunidad autónoma de España que no tiene ningún acuerdo vigente con la Universidad de Florida. De todos modos, llamamos directamente a esta universidad estadounidense para confirmar si este documento es original. Esta fue la respuesta. Nada apareció en tu sistema en relación a Elizabeth Silverioven. Más que obtener un PhD en la Universidad de Neurosciencia. No, no. Como pudieron escuchar, este certificado es falso. Pero las mentiras continúan con una seguridad en sí misma y una certeza dignas de analizar por un especialista de la conducta humana. Que sí esté realmente formado y acreditado. Incluso nos muestra otro título de una de las más prestigiosas universidades del mundo. ¿Usted vivió en Cambridge en la Universidad de Inglaterra? Doña Nuria, ¿cuántas veces le voy a decir que mis validaciones son de allá? Que yo, perdón. Que yo soy antigüana. No, pero que usted lo más cerca que estuvo de Cambridge fue una escuela que hay en Verón. ¿En Verón? En Verón, sí. Sí, en Verón hay un colegio donde... No, no, pero esa escuela que yo estuve en Verón, Punta Cana, es un colegio que yo trabajé, que se llama Cambridge Bilingual School, no. No, pero en Cambridge University, mírelo acá, mi validación y la patente de la especialidad, Special Children's Education, ya hay un segundito, porque yo entiendo que aquí como que estamos un poco en efusión, en Cambridge y en el college. ¿Qué yo hice? Yo salgo de antigua, que está aquí donde... ¿Educación en psicología? Usted me dijo que no era psicóloga, ahora dice... ¿Educación en qué? En psicología, yo soy doctora en educación y mis especialidades incluyen psicología y neuropsicología, que fue lo que expliqué con el CODOPSI para poder hacer la validación. Como escuchan, sigue insistiendo en que está haciendo los trámites en CODOPSI cuando ya se demostró que no es así. Asimismo, sigue insistiendo en las certificaciones obtenidas en la Universidad de Cambridge en el 2011 a una corta edad. 18 años y puedo validar que entré a hacer la especialidad con el college directamente de Antigua y Cambridge, sin problema. En 2018, ya usted estaba graduada de psicología, ¿en qué edad tenía cuando entró a la universidad? Yo termino la escuela a los 14 años. Ahora son los 14. Escuche, 15, 14 años, y entro a mis 15, 14 años al college, del college de Antigua, que tiene la validación y la función con el Cambridge University, que es porque Antigua pertenece a Inglaterra. Es uno. Dos. Entonces, yo tengo validaciones específicas desde lo que es... O sea, que usted estudió en Cambridge, sino que usted estudió en Antigua. ¿Qué dice la titulación? Dice Universidad de Cambridge. Entonces, está diciendo que hay una validación. No sé si me voy a entender. De un lado a otro. Aquí dice Cambridge International Diploma en Educación de la Psicología. ¿Cambridge qué? Repítame. International Diploma. No estoy entendiendo el adjunto. En psicología, que usted me hubiera dicho que no era psicóloga. Estimada, ¿en qué momento yo le dije que no era psicóloga? En todo el momento usted me dijo que era educadora y neurocientífica. Porque usted me dijo, ¿usted tiene ese cuantón de psicología? Digo, espérese, dentro de mi operación está la parte de psicología. Pregunté si había estudiado psicología. En primera base. Hablando altísimo, como está hablando ahora, me dijo que había estudiado educación y neurociencia. Y yo le dije, usted tendría que haber estudiado psicología. Y me dijo que no lo había estudiado. Ahora me enseña un idioma. Usted me dijo que habría estudiado psicología. Ya se graduó de psicóloga en Cambridge University. Sí, ahora permítame acá para que pueda entender el ajuste. Uno. Firmado por Michelle. Déjame un segundito. Déjame un segundito. Perfecto. De nuevo. Me quita el título justo cuando estaba leyendo quién la firma. Se trata de Michael Milanovic, supuesto director ejecutivo de la universidad. Título falso. Porque investigamos y en su perfil de LinkedIn es director ejecutivo, pero no de la universidad ni del departamento de psicología, sino de la facultad de lengua inglesa en Cambridge. Este título es enteramente muy parecido a los títulos que da este departamento de lengua inglesa. A esto se le suman otros elementos que hacen dudar de la legitimidad del documento. Por ejemplo, en Cambridge no hay ninguna carrera denominada education psychology, sino psychology and education. Si la comparamos con otros títulos, vemos como el logo es distinto. El encabezado de la palabra Cambridge está en tipografía más grande y en una segunda línea debajo de University of, al igual que título falso de la Universidad de Florida, que ya mencionamos. Este título también tiene faltas ortográficas. También su nombre figura en letras góticas, una tipografía que no se usa en Inglaterra. No tiene sellos y el papel no es timbrado con el logo de fondo. Además, en caso de que hiciera la especialidad en West Indies University validada por Cambridge, como afirmó, el logo de esta universidad caribeña también debió figurar en el título. Indagamos y esta universidad solo tiene acuerdos con Cambridge en el área de medicina. Por eso, contactamos vía correo electrónico a la Universidad de Cambridge en Londres y su administrador de registro de estudiantes, David McCarthy, confirmó la falsedad del certificado diciendo que no tiene ningún parecido con los títulos de pregrado o posgrado emitidos por la Universidad de Cambridge. De todos modos, insistimos y pedimos sus demás certificaciones. Especialista en estructura terapéutica, creación de tratamiento e intervención en la Universidad de Valencia, España. ¿Dónde está eso? Posgrado, actualización de modalidad. Este también se lo puedo enviar sin ningún tipo de problema. Posgrado en actualización. Madeline, traenme los títulos de los S4 que tenemos aquí y de toda la empleomanía profesional que está en este lugar. También le falta el M.A., la maestría de administración, gestión académica y creación de maqueta corporativa del campo de medicina. Dame un segundito. Sí, dame un segundo. También le falta el PHD, neurocientífico infantil y general, especialidad en intervención de trastornos, síndrome y cormodulidad de desarrollo. Queda de enviarnos estos otros títulos y aún estamos a la espera. Ya lo terminé, porque todavía me espera que usted me mande la documentación, que usted dice que... No, deme un momentito, deme un momentito. O sea, usted está ahora queriendo que yo me quede. Usted quiere que yo me quede. Escúcheme a mí, escúcheme a mí. El que tiene la verdad y el que sabe lo que está haciendo lo puede grabar. No, está grabando hace rato. Qué bueno. Dos cosas quiero pedirle. Ante este nuevo caso y todos los demás que hemos presentado, los que faltan por mostrar, reiteramos la urgencia de una implementación del Plan Nacional de Verificación y Validación de Títulos en todas las carreras. El gobierno creó una comisión a inicio del 2022, integrada por la MESID y el Ministerio de Salud Pública. Por eso conversamos con el consultor jurídico de esta última institución para conocer los avances de los trabajos. Está en su fase final. Ya mañana hay una reunión inclusive para tratar los temas de operatividad. O sea, faltan detalles, se han hecho pruebas ya tecnológicas para validar esos títulos en línea desde que sale de la universidad, pasa por MESID y llega a Salud Pública para la obtención del S4. Esta vez es que habrá un proceso de validación tecnológica de los títulos universitarios a través del código QR que permitirá a los usuarios determinar si una persona es doctor o no. Nosotros hemos trabajado junto con un convenio CISAR-RIL, lo que sería una plataforma para consulta de servicios de salud. Esos servicios de salud incluyen centros de salud también y los prestadores de salud que son los médicos como tal. Entonces a través de esa plataforma que se está trabajando con CISAR-RIL, como he dicho anteriormente, lo pondremos público por web para que cualquier persona pueda consultar por nombre, por profesión, por especialidad, por centro. En una primera etapa, esta plataforma ha validado a unos 3.000 médicos. Pero vamos a seguir verificando todos los títulos que sigan emitiéndose, porque como bien sabe, para tener un S4 se necesita un título. Pero lo más grave, además de que no se tengan S4, es que el supuesto profesional ejerza con un título falso. Eso es una falsedad de documento público, si es de una universidad pública o privada o si es de una universidad privada. Los casos que hemos tenido ya hemos sometido a dos, a la justicia, tenemos la querella puesta en la fiscalía, y si seguimos detectando vamos a seguirlo sometiendo. En este caso que hemos presentado de esta supuesta especialista en neurociencias, le correspondería al Colegio Dominicano de Psicólogos interponer una querella por incumplimiento de su ley 2201, además de que la falsificación de títulos constituye una violación a la ley de propiedad intelectual. Lo más lamentable de este caso es que ante la falta de políticas públicas en favor de niños con trastornos del neurodesarrollo y del espectro autista, se juegue con la esperanza de padres que depositan su confianza en supuestos especialistas que no tienen la formación que dicen tener, algo que podría impactar significativamente en la salud de sus hijos. Primero, es una estafa, número uno, una consecuencia tal vez no directa para el niño, pero sí para sus padres, el que lo estafen, el que le prometan un servicio que no se cumple. Lo segundo es que puede interferir negativamente en el desarrollo de esas habilidades y capacidades de un niño. Si tú no tienes conciencia de lo que tú estás haciendo, lamentablemente tú puedes entonces ayudar indirectamente al deterioro cognitivo. La iglesia, operando en el desconocimiento, es la presa más alta para la manipulación. Precisamente pareciera tener un doctorado en manipulación, no solo de los padres, sino de las masas a las que predica. Pero lo más sorprendente es la frialdad, certeza y aparente seguridad en sí misma con la que se maneja una persona que no es psicóloga, que falsifica títulos, da terapias a niños en un centro que no ha sido habilitado por salud pública, utiliza el S4 de otra profesional de la medicina con un nombre parecido, y todo esto a nombre de la fe de padres que buscan lo mejor para sus hijos. En una nota colocada en las redes, Conglan hace una carta abierta el pasado viernes 19 de mayo, donde establece que el grupo de asesores junto a nuestro equipo de profesionales especialistas están trabajando para dar todas las respuestas necesarias ante el altercado que hemos experimentado. Además, agrega que las medias verdades, el morbo y el escándalo, lamentablemente, es el que mantiene el rating de muchos medios de comunicación hoy en día. Ahora bien, la verdad, cuando está de nuestro lado, prevalecerá igual que la justicia. La verdad, cuando está de nuestro lado, prevalecerá igual que la justicia.